El viernes 4 de diciembre a partir de las 20 horas se realizó a sala llena el cierre del taller de ensamble musical en el Centro Cultural Leopoldo Marellal. Aquí los alumnos a cargo del profesor Sebastián Fernández Serri interpretaron diversos temas que han sido trabajados a lo largo de todo el año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!